En la noche del miedo, cuando el miedo a veras de vos Al lado de que si van a su niño, te llevo en el abro En el árbol del rancho, que viva con este cariño alto Ay, 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 no me levanta Se está en el sobrante grito, como no me lo está llorando Ay, 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 no me levanta Se está en el sobrante grito, como no me levanta Y la vieja bruja del pago, la misma noche que lo decía Que el indio sabó de tres, a presionar la melatonía Atada de pies y manos, junto al pared de la tordería